Dale la libertad al Espíritu Santo y sigue ahí con esa adoración Sigue ahí, sigue ahí, dile Espíritu Santo, tócame más Tócame más Tócame más Yo quiero poder, yo quiero sentir tu gloria Cuando los santos marchen ya Mi Señor, Usted se la sabe, canta conmigo Usa Ramón ¡Salvado, perdado! Dale la gloria a Tiudor ¡Aleluya! Cuando los santos marchen ya Hacia la magia celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Y así, 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 así se alaba Dios Dígale Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Nos vendrá Y nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos En lo celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos En lo celestial Ando buscando Un avivamiento Ando buscando El poder de Dios Ando buscando Un avivamiento Un avivamiento Ando buscando El poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espiritu de Dios El poder del Padre El poder divertido, el poder del sol, el Espíritu de Dios Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo ¿Cuánto lo sientes? Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo De arriba de los cielos, y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Santo, Santo, el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Solo dale la libertad Pueblo dale la libertad Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Solo dale la libertad Solo dale la libertad Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Siéntelo mi hermano Siéntelo mi hermana Siéntelo mi hermano Siéntelo mi hermano Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aleluya, dale la libertad Dale la libertad Dáselo porque aquí está la gloria de Dios Dásela más, dásela más Una de las portas Aquí está la gloria de Dios El agua está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Deja que te llene Siga que te llene ¡Una vayana vayaki! ¡Una vayana 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 vayana! ¡Una vayana vayaki! 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 ¡Una vayana vayana vayaki! ¡Una vayaki! ¡Una vayana vayana vayana! ¡Una vayana vayana vayaki! ¡Una vayana vayaki! ¡Una vayana vayaki! ¡Una vayana vayaki! ¡Una vayay! ¡Una vayay! ¡Una vayay! ¡Una vayay! Hay que estar en el poder de Dios Se pide que bajaba en el espíritu santo Sientelo como el llamo, sientelo como el fuego Sientelo como el llamo, sientelo como el fuego Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Fuego pentecostés De la cabeza a los pies Cabildán sabe la presencia de que va Y danza, danza, danza Y danza, danza, danza Y danza para que va Danza más Danza más Danza más Danza más Danza más Hoy se rompen las cadenas Porque está el poder de Dios Hoy se rompen las cadenas Porque está el poder de Dios Hoy se rompen las cadenas Porque está el poder de Dios Hoy se están rompiendo Se están rompiendo Se están rompiendo Se están rompiendo En el nombre del Señor Se están rompiendo Se están rompiendo En el nombre del Señor Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad Hay que encarcelárselo, hay que encarcelárselo Un rama, un rama y un rama y ahora Pártanla en tu cita con tu rita y un rama y ahora Un rama y un rama y un rama y un rama y un rama ¡Despíjate el juego! ¡Alá, vale, alá, vale! ¡Dale la libertad, Señor! ¡Se siente el juego! ¡En el nombre del Señor se van a enfermedad! ¡En el nombre de Jesús se van los demonios! ¡Eres libre, eres libre! ¡Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre! ¡Alá, vale, alá, vale, alá, vale! ¡Alá, vale, alá, vale, alá, vale! ¡Alá, vale, más ola, vamos aquí! ¡Alá, vale, alá, vale, alá, vale, alá, vale! ¡Se siente la gloria! ¡Se siente el poder de Dios! ¡Eres bautizado con el Espíritu Santo! ¡Dale la libertad, declara empezando ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vamos! ¡Cisson! ¡Se siente el poder de Dios! ¡Eres bautizado con el Espíritu Santo! ¡ётся la gloria! ¡En el nombre de Dios! ¡Fio! ¡Vamos! ¡Se siente el poder de Dios! El gozo, el gozo, el gozo El gozo, el gozo, hermano Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios Se siente el fuego Se siente el poder de Dios El Espíritu Santo se mueve en el pueblo Dele más la libertad El Señor toma tus cargas ahora El Señor toma tus cargas ahora El Señor está en el cielo Nosotros en la tierra Pero hasta allá llega nuestra alabanza Para el rey Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Pero yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder y de Dios El Evangelio es poder y de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder y de Dios 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 Y me extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Perdona Señor Jesucristo Cuide su mediente Y quisiera expresar Y quisiera expresarte Rafa ya va a cantar a laia Lo que mi alma siente Quisiera decirle Que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que malagradecí Lo fueras tú Si a mi Cristo Reglarás Y que cobarde Vuelva yo Si de aquí Me regresarás En un apetrio camino De la cruz Para llegar Para llegar A caer ¿Dónde será Mi amor? Mi amor Mi amor Espíritu Santo Espíritu Santo Muchas gracias Muchas gracias Señor Espíritu Santo Espíritu Santo De esta Bendito Andaba Yo andaba En los placeres del mar, sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar, sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Bendito Samaritano, tú me llevaste al beso, donde atendieron las quejas. De mi pobre corazón, pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. ¿Dónde te espera el cordero para darte la salud? No desprecies el llamado, dale hoy tu corazón. Él cambiará tu rama y acá en eterna salvación. Bendito Samaritano, tú me llevaste al beso. Bendito Samaritano, tú me llevaste al beso. ¿Dónde atendieron mis quejas? Bendito Samaritano, tú me llevaste al beso. 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 Del agua fresca, de la fuente de heredad, ese eras tú, ese era yo, cuando no teníamos un balón, no olvides lo que Cristo ha hecho contigo, yo soy Dios grande, dice Jehová, oh serrabaquita laia, presente estoy, dice Jehová, y aquí se sabrá que yo soy Jehová, su Dios, y estoy sanando heridas, dice el Señor, y yo estoy agradado, dice el rabacat laia, por lo que han hecho en este lugar, dice el Señor, porque en la humildad yo me glorifico, dice el Señor, porque lo hicieron con un corazón puro y sincero, dice Jehová, yo me voy a glorificar aún más en este lugar, estoy hablando con los ángeles de las iglesias, dice Jehová, y escuche, yo abriré la ventana de los cielos a su favor, dice Jehová, y tengo mucho para vosotros en abundancia, dice el Señor, salgan, dice Jehová, ramasquita laia, y griten mi palabra, salgan, dice Jehová, ramasquita laia, seguiré enviando mis siervos y mis siervas, dice el Señor, a muchos lugares, prepárese, dice Jehová, porque para muchos yo tengo ministerio, de generación en generación se seguirá hablando mi palabra, y llevarán el mensaje de santidad, dice Jehová, llevarán el mensaje de arrepentimiento, dice Jehová, y hablarán de mi venida, dice el Señor, porque yo estoy a las puertas, dice el Señor, ramasquita laia, y medio de comunicación, dice el Señor, que abrirá puertas, clamen, dice Jehová, porque no se espera la bendición que viene, recibirán llamadas de otro lugar, dice el Señor, clamen, pues, dice el Señor, porque yo vengo abriendo puertas para vosotros, por cuanto llevo en mi palabra, dice el Señor, y yo les bendeciré, dice el ramasquita laia, y ramasurri vivixiraya, apresuren sus pies a llevar mi palabra, dice el Señor, apresuren sus pies, dice el Señor, asaraba vaquita laia, Luis, dice el Señor, no te detengas, hijo mío, porque mira, muchos pueden hacerlo, pero no lo hacen, mas tú, dice Jehová, eres mi elegido, yo te he llamado, dice el Señor, asaraba vaquita laia, entro al revésirra, vaya cata, aun cuando tú no estés, dice Jehová, yo prepararé quien estará en tu lugar, hijo mío, pero mi palabra se seguirá predicando, porque tú eres un medio de bendición para muchos, asaraba vaquita laia, asaraba vaquita laia, aleluya, y ramamayalaya, asaraba vaquita laia, ministerio de alabanza, dice el Señor, prepárense pues hijo mío, dice el Señor, proveeré más y más instrumentos, dice el Señor, porque ustedes dependen de mí, no se preocupen por nada de lo que falta, dice Jehová, porque yo abriré puertas, daré suficiente para vosotros y su familia, clamen pues, dice Jehová, porque lo voy a seguir llevando a más lugares y más lugares, y llevarán bendición, dice Jehová, porque yo veo su corazón hijo mío, dice el Señor, clamen por esa llamada, vaya pues, dice el Señor, les pongo nuevo calzado, nueva vestidura, átense las sandalias, porque largo es el camino, dice Jehová, abriré, abriré esa puerta sobre vosotros, dice el Señor, os hará llamacatalaba, Señor declaro bendición sobre este lugar, declaro bendición sobre cada pastor, declaro bendición sobre cada familia, Señor, gracias por la familia fuente, Padre, bendito sea tu nombre, Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por abrir frontera, Señor no importa la distancia, en todo lugar está tu presencia, Jesús, aleluya, denle fuerte ese aplauso al Señor, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, entrego este tiempo especial a mi hermano que trae la palabra, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, entrego este tiempo especial a mi hermano que trae la palabra,